Con esta información que me molesta y siento vergüenza ajena, yo siento vergüenza ajena con este hecho. ¿Cuánta vergüenza y cuánta pena puede sentir un padre por un hijo? Qué triste cuando a un hijo no le importa la familia y no le importa lo que pueda sentir su padre, su madre. Lo más grande y lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es perder la vergüenza, perder el pudor. Está circulando en las redes, sobre todo en la plataforma de Telegram, un video en donde el dotolcito, hijo del reconocido influencer, que labora en el edificio rojo en Alofoque Radio Show, el doctor Nastra, sale mostrando sus partes íntimas, amigas y amigos televidentes. A este no le ha bastado con violentar la ley, con violentar la norma, con estar involucrado en un hecho de sangre, en un homicidio, en un robo agravado. No le basta con eso y ahora se filtra un video mostrando sus partes íntimas, él con mucho orgullo, con mucho entusiasmo. Qué vergüenza y qué pena se debe tener con una persona como esta. Me da pena con su padre que ha llegado lejos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, el doctor Nastra. Es una persona que viene de abajo y no tiene la culpa de que su hijo sea un degenerado y que sea un delincuente. En la vida y en la justicia la responsabilidad es individual. Cada quien es responsable de sus hechos. Por de verdad que esto no tiene nombre. Ese video está en todas partes. Se está circulando en todos los chats de WhatsApp del país. Y sobre todo en Telegram. Está como arroz por todas partes, amigas y amigos. Qué vergüenza. Qué pena debe de dar este abusador. Abusadorazo. No piensa en su papá. No piensa en su papá. De verdad que es una pena. Pobre doctor Nastra. Qué lástima, ¿eh? Este abusadorazo, delincuentazo. sabes que estos tiempos son la otra. Y el crimen de la y叫iedo. Incluye,